Tu pareja siempre te miente, te esconde, tiene comportamientos raros. Entonces cuando llega a la casa tú le reclamas, vive sufriendo en esa relación. ¿Por qué esta persona se comporta así? Y siempre te promete que va a cambiar, siempre te pide disculpas, siempre notas un cambio temporal, pero después vuelve a ser la misma mierda de siempre. Y es aquí donde tengo un mensaje muy pero muy importante para ti. No reclames, no discutas, no pelees, porque eso no va a hacer que esa persona deje de hacer lo que está haciendo. Entonces tú me dirás, o sea Gabriel, tengo que quedarme callado o callada y aguantar todo lo que me hace esta persona. No, no te estoy diciendo que aguantes lo que te hace esta persona. Solo te digo que reclamar, pelear no va a hacer que esa persona deje de hacerlo. Esa persona es feliz haciendo lo que hace y quizás no te respeta, quizás no te quiere, no te ama, no te valora y por eso te hace daño, porque no eres importante. Y no quiero lastimarte, la idea de este video no es que sufras, es que veas la realidad. Por ejemplo, si tu pareja siempre te miente, y te digo te miente porque tú sabes la verdad, te cuenta unas historias, cosas raras, tú encuentras las mentiras, entonces vas y les reclamas, ¿por qué me estás mintiendo? Y sabes que hace esta persona siempre? Se lo niega hasta el final y encima lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a pasar, con que tú les reclames, él o ella no van a dejar de mentir, va a seguir mintiendo, porque esa es su costumbre en tu relación, porque él o ella saben que lo pueden hacer. Y porque lo único que va a pasar es que te van a escuchar reclamarle, ya va a reclamar, pero luego se le pasa. Otra situación, tu pareja nunca tiene tiempo para ti, siempre te pone un pretexto, algo pasa. Algo se le cruza en el camino y no puede estar contigo, no puede ayudarte. Entonces, cuando tú te enojas y le reclamas, ¿por qué esa persona no te presta atención, no te da lo que tú necesitas, la compañía que tú necesitas? Siempre se inventa algún pretexto. Algo le pasó, esta vez pasó esto, la otra vez pasó lo otro, pero siempre tiene una respuesta. No se queda callado. Puede ser que te pida disculpas, perdóname, la próxima vez no va a pasar, pero luego vuelve. Nunca está disponible para ti. ¿Por qué? Al igual que el punto anterior, quizás tú no le importas, quizás no te quiere, quizás no te ama. Y él o ella tienen cosas más importantes en su vida que tú. Otra situación muy común. Tu pareja no demuestra su amor. Es muy frío, poco cariñoso, poco cariñosa. Y tú le dices, ¿me amas? Y él te responde o ella te responde, sí, te amo. Y cuando le reclamas, ¿pero por qué no eres cariñoso conmigo? ¿Por qué no me das un detalle? Es que yo soy una persona que demuestra poco sus sentimientos. Soy frío. Ah, ya, bueno. Tú te quedas conforme con eso. Es que mi pareja es frío. Es por eso que no demuestra su amor. No, una cosa es ser frío. Pero cuando alguien te ama, se nota, se siente. Y no tiene que ver con palabras. Tiene que ver con lo que esa persona te da. Con el tiempo que te da, con el cariño que te da. Aunque no te diga un te amo. ¿Con qué le digas a alguien? Oye, ¿me amas? ¿Por qué te va a responder sí? Muy raro, muy pocas veces es cuando te dicen, no, no te amo. Y si alguien te dice no te amo, ¿qué mierda haces al lado de esa persona? Vamos a la siguiente situación, a ver si te identificas. Tiene comportamientos raros. A veces te quiere, a veces te trata bien y otras veces no. Se aleja, vuelve y te tiene totalmente confundido o confundida. Entonces tú le preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes? Y te dice, ay, son unos problemas. Siempre se inventa algo. Te miente. El trabajo, el estrés, deudas, etcétera, etcétera. Pero hay siempre una justificación por su comportamiento. ¿Y tú cómo quedas? ¿Conforme? Quizás sí, porque te dijo algo. Pero sabes que es mentira. Hay algo que está pasando ahí y tú no lo sabes. A veces hasta te piden un tiempo para aclarar las ideas. Y ya hablé de esto en otros videos. Cuando te piden un tiempo es porque están saliendo con alguien más. Es muy probable. Pero si no es eso, igual te vuelvo a decir, esta persona te está mintiendo o se está comportando raro porque hay algo misterioso o algo que esconde. Y saber la verdad a ti no te va a gustar y tampoco esta persona te va a decir la verdad. Es muy probable que él o ella ya no te quieran y estén en algo misterioso. Así que, igual que los puntos anteriores, no sirve de nada reclamar, preguntar. Si ves algo que no te gusta de esa pareja, de ese comportamiento, sabes que te va a lastimar y no deberías de quedarte ahí. Y por último, esta es una de las situaciones más comunes cuando te engaña. Cuando te es infiel y tú agarras y le dices, maldito, maldita, ¿por qué me engañaste si yo te di todo? Te enojas, le tiras la jarra en la cabeza y el tipo, perdón mi amor, fue un error, discúlpame, yo te amo. Después de una infidelidad nunca puedes ir y preguntarle a alguien por qué te engañó. Después de una infidelidad no puedes ir reclamarle a alguien por qué te engañó. Puedes insultarlo, puedes hacer lo que tú quieras, pero deberías dejarlo. Si tú le reclamas, tú peleas con esa persona, pero luego le perdonas y sigues al lado de él o de ella, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el tiempo. Tú te amargas, esa persona se siente acosada, pide disculpas y nuevamente después de un tiempo lo vuelve a hacer. ¿Por qué si te dijo que no lo iba a hacer? ¿Por qué te mintió y otra vez te engaña? Esa no es la pregunta. La pregunta es por qué tú sigues al lado de una persona infiel. Y si te das cuenta, todos los ejemplos que te puse hasta el momento hablan de algo. Tú no quieres ver la verdad. La verdad está ahí adelante de ti. Esa persona no te quiere, no te ama, no te respeta y tú solo reclamas. Porque piensas que reclamar y discutir es la forma lógica de desahogarte. Desahogarte. Puede ser que sea una forma de desahogarte, pero no soluciona tus problemas. ¿O acaso después de todas las peleas que siempre tienes, tu relación mejoró? No. Lo único que haces es acostumbrarte a algo. Es un ciclo. Te hacen daño, te enojas, reclamas, le perdonas y te vuelven a hacer daño. Todo comienza de nuevo y así sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Y tú sigues perdiendo el tiempo en tu vida al lado de alguien que no te ama. Te vuelvo a recordar que mi misión no es hacer que tú termines tu relación. Mi misión es que tú seas feliz en esta vida. Que no te quedes al lado de la persona equivocada. Que te quedes al lado de alguien que te ama, que te respeta. Como en todos mis videos, te vuelvo a recordar. Tú no mereces sufrir, amargarte, enojarte por una persona que no te ama. Por una persona que siempre te miente, por una persona que se inventa historias. Tú mereces tener a tu lado a alguien que te respete, que te cuide, que te ame intensamente. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.